Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y vamos a continuar, estoy aquí en el pauso porque teníamos un audio aquí Estábamos hablando con Yuri y quiero estar informado de todo y que lo veáis Vale, pues muy bien Vamos a pegar un fotazo aquí, ¿vale? Para esto de los lugares de interés Y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el traje, vamos a cambiar este traje, sí, otra vez Otro episodio, otro traje Tenemos un traje nuevo, no puedo crearlo, es este traje de miedo encarnado Y podemos hacer este, podemos hacer el traje de guerra secreta o el traje negativo Uf, el traje negativo puede molar bastante ¿Qué habilidad tiene? Sincronizo partículas de nanomaya para liberar una devastadora onda de energía negativa Y este dice que descarga Spiderman amplificado para torturar a los enemigos sin utilizar sus armas Vale, esto puede ser bastante interesante, ¿vale? Me gusta, me gusta el poder que nos da esto Vale, ¿modificadores de traje podemos poner? Sí, podemos poner Podemos crear este de primeros auxilios que incrementa la cantidad de curación con concentración Esto puede estar bastante bien Ahora mismo tenemos que los artilugios generan concentración Reduce el daño cuerpo a cuerpo y reduce el daño de las balas Vale, vamos a poner este de que aumenta la curación, ¿vale? Cambiar, sí, sí, cámbialo por este, vale, perfecto Vamos a ver más cosas, artilugios Tenemos la bomba, uf, no tengo puntos, vale, no tengo fichas para mejorarlo Eh, podemos mejorar algo Eh, la telaraña esta, contundente, no, no puedo Eh, los drones los tenemos al máximo La eléctrica tampoco es que la use demasiado Vale, pues parece que tampoco podemos mejorar nada más aquí Y tenemos dos puntos de habilidad, que con esto sí que vamos a poder mejorar algo Como No lo sé, el tema este del lanzatelarañas El lanzador de telarañas este no No me termina de interesar Eh, podríamos mejorar algo de aquí Vale, pulso al cuadrado justo cuando un ataque impacte para generar más concentración Esto parece que es el time finishing, ¿no? Eh, eso del time finishing no me convence demasiado Y esto podríamos probarlo Pulsar al cuadrado y, eh, darle al triángulo Para, eh, agarrar a un enemigo y lanzarlo Eso puede ser interesante Habría que probarlo Vale, tenemos uno más que Eh, realmente No vamos a poner nada más Ojo al traje, eh El traje mola, eh Que se suicidase Es terrible Alguien debe parar a ese hombre Lo haremos Antes de morir, Delaney le dio un nombre a él Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé Pero seguro que trabaja en el proyecto del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo del aliento del diablo? Sí, escuchá Hace cinco años Osborn se dirigió a Fisk Y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto para el aliento del diablo? Sí, es tan peligroso como pensamos Entiendo el motivo ¿Y el laboratorio? ¿No está en el archivo? Osborn hizo que Fisk Destruyese los registros sobre él Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn Para Fisk Construcción Conociéndole habrá guardado las facturas Para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que es el momento de hacerle una visita No creo que vaya a costarse nada No pensaba preguntarle Vale Pues vamos con Osborn El traje El traje es negro Con rayas rojas Y con la araña azul El traje mola bastante Pues vamos a ir a visitar a Osborn Osborn al final Así que la está liando Tenemos que ir con sigilo Y tendremos que desactivar Los sistemas de seguridad Debería poder piratear Los módulos de la red de seguridad Desde fuera A ver Solo tengo que seguirlos Hasta llegar al módulo de seguridad Eh, sí Ya está Un módulo de seguridad Parece que hay R1 para piratear Perfecto Que leches Equipos Equipos Lo escondan Equipos Eibol Alpha A la espera Parece un problema eléctrico Recibido Vigilad el exterior Mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil Vale Supongo que tengo que evitar las luces Cuidado Engancha, engancha Vale, aquí está el siguiente Ya sí Ya se me choco yo solo con eso Joder Ojo, cuidado con eso Vale, vale, vale Hay que ir con cuidado Vale Vale, 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 vale Aquí tenemos otro No sé si será el último Pero es el tercero Joder, un helicóptero ahora también Baja, 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 baja Baja, tío, pero si estaba Tío, estoy bajando, os juro que estoy bajando Estoy dándole abajo Estaba dándole abajo y estaba yendo para la izquierda, tío Sí, me han visto, claro que me han visto No sé, igual no podía bajar porque estaba con el móvil Y no, bueno, no está con el móvil Seguramente son manos libres Da igual La cosa es que no me dejaba de ir a abajo Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Stannis Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar Sabía lo del Dr. Delaney Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels Vale, pero no hagas tonterías Hablando de tonterías, ¿dónde estará el último? Vale, 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 de momento, bien Aquí tenemos el último, ¿eh? Vale, pues con esto, todo listo Bien, ya puedo entrar en la oficina del normal Con suerte, averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo Pues ya no está afuera, ya está adentro, cracks A ver qué encontramos por aquí Ya está normal Pues sí, vamos a ver A ver si nos cuenta más Gr-27 El Dr. Morgan Michaels es el científico, jefe Pero la dirección del laboratorio está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística, Huntington ¡Qué locura! Bueno, aquí vemos el... Vemos diapositivas de estos Ah, muy bien El Dr. Michaels lleva siempre consigo la única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo Pues muy bien Pues muy bien Informados estamos Y si me ponen esto, entiendo que no vamos a tener que huir Sino que ya Peter solo ha... Se ha quitado de medio Sí, efectivamente Es Peter pirateo Pues sí Subimos el nivel Nivel 21 ya Eh, Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto El aliento del diablo no se diseñó como arma Es un tratamiento para enfermedades genéticas Pero su forma actual es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo lo destroza Necesitamos encontrar al Dr. Michaels No confío en que Sable sepa controlar algo tan letal Puede que tenga una pista Charles Standis está retenido en el recinto de Sable en Central Park Seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels Estoy intentando llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir socio Corarse en una de las instalaciones de Sable El plan puede torcerse rápido Tengo que dirigirme a Central Park Vale, pues nos vamos para allá Por un momento he pensado que me iban a poner aquí a Berejain Pero no Eh... ¿Merejain va a ir por su cuenta y yo por la mía? ¿O cuando llegue allí Tendremos un flashback de Berejain contándole a Peter Cómo ha llegado Hasta ahí Ni idea Vale, acabamos de liar Acabamos de liar porque acabamos de perder altura Pero es que aquí, tío, con los árboles Es una locura Vale, tenemos una torre aquí en medio Voy a esquivarla Voy a esquivar la torre, ¿vale? Ya que estamos Estamos en Central Park Vale, a ver Vamos a aumentar la altura de esto Más o menos esta es la altura Y ahí está Vale, rápido Una torre de las dos de este distrito Ahí a 120 metros son... Un algo ¿Qué hay a 120 metros? Es un atraco Es un atraco ¿Puedo subirme a algún árbol o algo? Vale, pues parece que me han visto O que me van a ver Así que vamos a empezar a tirar tronos aquí, ¿no? No tengo bombas, tío No tengo bombas Cosa que no me gusta Pero bueno Vale, vamos a tirar aquí todo lo que tengamos Vale, vamos a liarla un poco Hola, buenas Todo está en la mente Mírame a mí, por ejemplo Una mente con potencial Invitado y encadenada Un cuerpo viejo y cansado Piensa en lo que podría conseguir la mente Si la liberásemos Para desarrollar nuestra interfaz oral Debemos pensar más allá de la replicación De nuestras formas físicas Debemos recorrer a la imaginación Y a las posibilidades A ver es la mente Madre mía Estoy al límite Estoy al límite No, 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 tío Le había dado para encima No me jodas, tío Hay mucha peña ahí, tío Ahí lo que pega es una bomba Pero no tenía No tenía ninguna bomba No sé si me van a dejar repetir esto Pero lo estábamos haciendo bien, tío Además habíamos cumplido las bonificaciones Estaba saliendo todo bastante bien Ahora mismo no sé dónde estoy Vale, vamos otra vez a Central Park ¿Voy tener que activar otra vez la torre? ¿En serio? A ver Ah, vale, no, no Bueno, está activado esto Pero me parece como si no hubiese absolutamente nada En fin Otra vez tenemos esto aquí Me gustaría subir A alguna zona elevada como esta Vale, ahora sí Vale, vamos a... No, no, no Es que no puedo tirar No puedo tirar granadas Porque no tengo granadas Pero sí que vamos a tirar eso Sí que vamos a tirar eso Y sí que vamos a tirar dos drones Hola, buenas ¿Qué tal? Madre mía ¿Cómo esquivamos, eh? No, pues antes no he esquivado tan bien, eh Antes no he esquivado tan bien como ahora Pero bueno No estamos mal Vale Fuera No, 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 no Eh, no No Tío Tío, es que si no paran de pegarme todo el rato Pues se hace un poco complicado ¿Sabes? Joder Antes no había dos gorilas aquí, tío Antes no había dos gorilas aquí Pero ni de coña, ¿sabes? Vale Vale, 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 vale Eh, eh ¿Por qué no me cambiaba, tío? No me cambiaba Vale Eh Han caído todos, tío Al final no he hecho los impulsos Antes sí lo había hecho Ah, vale Es que ahora me habían puesto otras bonificaciones Porque realmente era otro atraco distinto Bueno, vale Eh Eso era secundario completamente Pero Ya que lo había hecho antes Me Quería hacerlo ahora también Hay algo ahí Pero no Eso ya Eso ya Así que no voy a hacerlo, eh Tampoco nos vamos aquí a liar tanto Voy a ir corriendo Porque por aquí Es que ¿A poco sitio me puedo enganchar? Vale Vale La torre está ahí dentro Vamos ahí arriba Esto tiene pinta de De que se va a liar aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde estás, MJ? Mierda 15 minutos antes Pues sí Tenemos un flashback con Mary Jane Vaya No me lo esperaba El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio No, no, la cosa es jugársela, tío La cosa es jugársela, vale Tenemos señuelos Que ya veremos ahora Vale, para apuntar el señuelo Y habrá que tirarlo como por aquí, ¿no? Supongo Vale, supongo que sí Este tío se va por ahí Vale, bien No sé cuánto tendré Vale, hay que subir allí Así que este tío Lo vamos a mandar allí Hay que alejarlo de las escaleras Oye, tío He tirado un señuelo allí Sí, sí Te alertas ahora Pero antes también lo he tirado Uf, casi me ve Casi me ve De hecho, sí Me ve Vale No sé si puedo entrar por el otro lado No he probado Igual puedo pasar por el otro lado No, no creo, ¿eh? A ver, por aquí no puedo oír, ¿no? Ah, sí Por aquí se puedo oír, tío Pues entonces es más fácil Entonces es mucho más fácil Vale, 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 vale Cuando estoy apuntando con el señuelo ¿Veis aquí? Si lo tiro aquí ya no se alerta Tengo que tirarme en una zona donde se alerte Como ahí delante Vale, ahí está Estoy yendo rápido, ¿eh? No puedo ir más rápido Pues sí, eso parece Allí está Standis Tengo que alcanzar esa tienda Hostia, mirad en el mapa La cantidad de enemigos que hay Tengo que bajar por aquí, supongo Vale, supongo que tengo que activar Esto Vale, puedo pasar por aquí, ¿verdad? Vale, 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 vale Cada vez que llegamos a un sitio de estos Yo creo que se hace como un guardado Vale, de momento bien, ¿eh? De momento lo llevamos bien Vale, a ver, a ver, a ver Vale, tendré que meterme por aquí, por la derecha Supongo ¿Sigo teniendo señuelos? Vamos a suponer que sí Vamos a alertar a ese tío para que no mire por acá Vale Tengo que subir Sí, ¿no? Creo que sí ¿Puedo pasar por allí? Sí, puedo pasar por ahí Hostias Vale, eh Cagada Cagada porque le he dado las cajas A ver, todavía se puede salvar la situación, ¿eh? Vale, se puede salvar la situación de este La del otro, ¿no? O bueno, o la del otro O la del otro, sí No No, no, no Fallo mío Fallo mío darle a las cajas, tío Le he dado sin querer Eh... vale Vale Ese de ahí es complicado, ¿eh? Vale Este primero es fácil Con la caja Pero el segundo No lo tengo claro, ¿eh? Vale, yo creo que esto hay que tirarlo por aquí No, sí Lo que he hecho antes Tirar esto por aquí Para que este venga por este lado Vale Este tío viene por este lado Y yo me meto por aquí atrás Vale, y ahora Tendré que tirar un señuelo Para este tío Por ahí atrás Para que se dé la vuelta Y otro por allí Para que este tío Me deje en paz Vale, perfecto Ahora sí, ahora sí Y antes no ha salido bien por poco, ¿eh? Sí, hay que irse Sí, hay que irse Eso ya lo sé, Miriam Aquí hay tres ahora mismo Esto ya... Se complica un poco El tema sigilo aquí, ¿eh? Vamos a apagar esto ¿Por dónde voy a poder pasar? Por aquí Vale Eh Joder, que venía un camión Vale, hay que meterse por detrás del camión rápido Perfecto Hay otro por allí Cuidado, ¿eh? Vale, necesito que pasen estos dos Y supongo que ahora tendremos que distraer a este tercero con algo ¿Qué ha sido eso? Hay otro por allí Casi me ve, casi me ve Casi me ve Pero no me he visto A ver, a ver, a ver Que yo me he ido mucho ¿Por dónde tengo que entrar? Madre mía Tenemos que entrar aquí Entre estas cajas, seguro Vete, 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 vete Vete, vete a comprobarlo Y nos colamos Madre mía, Miriam Tiene aquí Todo el sigilo del mundo, ¿eh? Es increíble ¿Charles Standis? ¡Mierda! Charles ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te he enviado Lee ¿No? No Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver cómo paran a Lee Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escucha Tiene a Michael Zembove Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana, me diría Pero está ignorando totalmente la Gran Central ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron Van a llevarlo allí para obtenerlo ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué leches? No era de sí Está claro Lo siento, Charlie Espera No Sabe algo ¡Ah! Peter Peter, parece que la has liado Crack Bueno, Peter la ha liado un poco No se lo vamos a tener en cuenta Mary Jane puede que sí Mary Jane sí que puede que lo tenga en cuenta Subimos a nivel, ahí ya está Subimos a nivel 22 Conseguimos un montón de habilidad nuevo Y tenemos una misión secundaria nueva Lo siento, Charlie Dejas a un tío inconsciente Te cargas mi investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión ¿Romper la tensión? Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado para que pudieses centrarte en tu carrera Lo dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé MJ, no hagas esto No hagas lo otro Esto es demasiado peligroso Vale que no tenga superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste en un complejo militar ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale Michael está en alguna parte de Wobbery Seibel lo trasladará mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? Esa... No No era nada Oye, Peter Tengo que irme a hacer papeles Peter Así es como sabes que sigue cateada Peter Bien hecho, señor superhéroe Bueno Vale, pues nos toca patrullar un poco Pues me parece correcto Tenemos aquí... Sí Vamos a pegar aquí una foto, ¿no? Parece que aquí Vale Vale, tenemos una mochila por aquí Mira, ahí está Hola, no puedo irme al techo Ahora Vale, pilla aquí la mochila Perfecto Vale Nos ha creado No da igual Fuera Vámonos aquí Y aquí tenemos una misión secundaria ¿O qué es esto? Parece una misión secundaria Vale, las misiones secundarias tienen pinta de ser largas Así que no lo voy a hacer ahora Que llevamos ya 28 minutos Pero sí podríamos hacer el delito este que hay aquí Ah, vale Es un coche Vale Camión bomba Bueno Es un camión bomba Vale Vamos a intentar parar ese camión bomba No es el momento de hablar con la madre de Miles Es la verdad A ver, a ver, a ver La verdad que el tema de esto de los vehículos Yo me empiezo un poco con esta mierda, ¿eh? Yo le voy dando al cuadrado cuando creo conveniente Y casi no llego, ¿eh? Hay una bomba en el camión He de desactivarla Vale, 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 vale Desactiva, desactiva ¿Pero tú qué haces aquí, tío? Vale, 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 a ver Vale, vale, vale Lo reventamos Ahí está Para Listo Vale, mira Lo hemos completado Con todas las bonificaciones Y con todo, ¿eh? Perfecto Vale, pues Yo creo que con esto Lo vamos a dejar Bueno, vamos a ver Si nos llamo otra vez La madre de Miles Morales Y si no Pues lo dejaremos Supongo que sí Que nos tiene que llamar Porque seguramente nos iba A mandar la siguiente misión principal ¿Me llamas? ¿No me llamas? Dejo el episodio No lo dejo Oye, perdona por cortarte ¿Qué me decías? Señor Parker Soy Río Morales Quería darle las gracias Por conseguirle a Miles El trabajo en Festín No es nada Y por favor Llámeme Peter El señor Parker Es alguien con las cosas Más claras que yo Lo cierto Es que tiene Algunas reservas Le he dado a elegir Entre esto Y más terapia Sé que lo necesita Pero no le gusta Sentirse una víctima Ni que le compadezcan Lo entiendo A mí me pasa igual Saludiré a ti a May Y estaré allí con él En su primer Gracias de nuevo Esto significa mucho Para los dos Vale, pues En principio Será lo último Muy bueno El comentario Perdón por cortarte Hostias Eso ha sido Buenísimo Vale, tenemos aquí Un atraco ¿Dónde estás? No, lo siento Se ha averiado el bus Y no había taxis Llegaré en cuanto pueda Hola, buenas Vale Pues vamos a solucionar El atraco este rápido ¿No? Oye Estás lanzando ese Egole aquí Y no hace absolutamente nada Vale, vale, vale Han venido más Vale Estoy intentando hacer Los objetivos De lanzar Vale Si ahora me cambio No tengo la tararaña Contundente, tío Vale, pues voy a ponerme La normal Un momento Para intentar conseguirlo Enredarlo a una pared Vale, recarga, recarga Vale, enganchalo Engancho a la pared Ahí está Cumplimos las bonificaciones Y conseguimos esto Tres fichas de delito, tío Perfecto Vale, pues con esto Ya sé que sí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Solo hay que ser así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad